Maxi, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, pero... Ah, qué alegría tenerlo por acá. Presente. Escúcheme, ¿qué pasa con el Kilmer Rock? No, con el Kilmer Rock pasó lo siguiente. La tormenta aberta que se hizo esperar, en algún momento fue medio humo, pero tuvo algunas consecuencias que demoraron el armado de escenario, el armado del predio, por lo que se decidió pasar la fecha que se iba a estar realizando en este momento del Kilmer Rock, o sea, la primera fecha del Kilmer pasa para el lunes. La 2 y la 3 queda tal cual como está, mañana va a cerrar Blair, banda del Britpop, que vuelve a la Argentina, el domingo va a estar tambiónica, y la fecha tal cual estaba programada para hoy, con Ciro cerrando la primera fecha del Kilmer Rock, pasa para el lunes. Las entradas no hace falta ni modificarla, ni cambiarla, ni nada. El que no puede va al punto de venta, donde consiguió esa entrada, le devuelven el dinero, pero los que tienen su entrada pueden ir directamente el lunes y van a poder ver el show de Ciro y los persas. ¡Excelente, Maxi! Muchos amargados. Y en el próximo bloque tenemos... Visión 7 Rock Vintage. ¿Qué tenemos? No, hoy tenemos una cosa maravillosa, Lito Nevia, uno de los artistas más importantes, si no el más importante realmente como artista prolífico dentro del rock nacional, en el año 1982, en otra perlita de Visión 7 Rock Vintage. Maravilloso. Todo esto después de los comerciales, aquí en el resumen de noticias de la televisión pública. Ya volvemos. Mirenla, miren, miren, mirenla. Mirenla, 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 mirenla. Ella está tan sola, mirenla, en sus ojos hay placer, mirenla, mirenla, cuando te enamoras. Ven un vacío sin luz me dice que estaré en su corazón.